Vamos a hablar de la salida de un histórico de Funes Mori. Realmente, pues, siempre es triste cuando se va alguien que dejó un legado, que hizo historia dentro del club. Aparte de que fue mi compañero y lo conozco perfectamente. Voy a contar un poquito la historia de lo que me tocó vivir a mí como compañero de Funes Mori, como amigo, y de cómo llega él. Y también de lo que hablan mucho, ¿no? Que se está escuchando, que es mal educado, que es mala persona, cuando realmente el que lo conoce sabe cómo es Funes Mori. Y la gran persona que es tipo familiar, profesional, un tipo que se entregaba en cada entrenamiento, que se te acercaba con humildad, te pedía consejos. En su llegada fue un tipo que se me acercó mucho, a pesar de que sabía que íbamos a pelear un puesto. Yo estaba llegando, regresando de Chivas, obviamente sabiendo que yo ya era un tipo que había dejado un legado dentro del club. Me regresaron para ser titular, el turco, y llega en ese mismo momento Funes Mori. ¡Gracias!